¡Ey! Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Entonces, vamos a hacer un vídeo raro de miércoles porque el cierre de la temporada 5 va a ser un poco extraño. Nos han quedado unos cuantos temas por contar que teníamos planificados para grabar esta temporada y nos vamos a acabar estirando más de lo que habíamos previsto. Habíamos previsto, por ejemplo, que el episodio 6 de la citroneta saliera este sábado, pero tenemos la impresora 3D a tope, así que vamos a esperar dos semanas más para sacarlo. No va a ser este sábado ni el siguiente, sino el siguiente, el 21, si no me equivoco, si que viene es el 14, sí. Entonces veréis piezas en 3D y todo lo demás. Además, tenemos un vídeo especial para finales de mes que también se nos ha reído retrasando el coche, no lo hemos podido sacar. Tenemos uno de técnica para este sábado, hablando de sistemas de ayuda a la conducción y qué elementos tienen los coches para que eso funcione. Así que, como nos quedaban cartas en la manga, que todavía no las habíamos sacado todas, vamos a estirar este final de temporada todo el mes de marzo, aunque habrá miércoles sin vídeo. Esperemos de sábado a sábado y con alguna sorpresita más. Y lo voy así, en abril, pararemos del todo para que la sexta temporada pueda empezar con fuerza, porque también tenemos muchas cosas chulas que ya están programadas y algunas incluso las estamos empezando a grabar y si no, nos vamos a liar otra cosa que os quería comentar. ¿Cómo contrastarme? Yo esto lo expliqué hace tiempo, lo he explicado en los comentarios, pero parece que no entra. Hemos habilitado una dirección de correo electrónico específica para los que tengáis coche y nos lo queráis proponer como, Guille, ¿por qué no grabas no sé qué coche? Pues hemos creado un email que se llama tengouncoche.es Si me mandáis un email a tenguncoche.es, en el título del email le colocáis marca, modelo, versión y de dónde sois, y luego en el cuerpo del mensaje me decís oye, Guille, creo que este coche os podía interesar grabar, creo que podría ser interesante para el canal, bla, bla, bla. Y nosotros trataremos de daros respuesta. No puedo garantizaros ni que os voy a contestar en un día, ni en una semana, a veces ni en un mes, porque el volumen de emails que llega es masivo. De hecho, no sé cómo os lo habéis apañado, pero yo tengo un email personal que es de propuestas de contacto comercial para servicios que presto de otro tipo, de ingeniería y estas cosas, y me lo reventáis enviándome cosas de estas. Ahora vamos a habilitar este email para ver si lo podemos reconducir y de esta manera gestionarlo adecuadamente. Si me queréis contactar para un tema comercial del canal, comercial arroba powerart.es, comercial arroba powerart.es, y ahí temas comerciales. Voy a empezar a importar yo que sé qué y me gustaría que lo sacarais en el canal porque a ver si me podéis echar una mano, bla, bla, bla. Lo mandáis ahí y veremos si se puede hacer algo o no. Al final todas las decisiones que tomamos, tanto de los coches que salen, como de los temas comerciales, como de los patrocinios, siempre, siempre, siempre pasan por un filtro que es que la gente que vaya a ver el vídeo le pueda interesar. Si creemos que no puede ser, que no va a ser interesante para los espectadores, pues muchas de estas propuestas las acabamos sacando adelante básicamente por eso. Para cualquier otra cuestión que tengáis, si queréis saber qué coche me compro, qué coche le aconsejo a no sé quién, cualquier cosa de ese estilo, por favor contactarme por Twitter, arroba guillealfonsín. Ahí y de manera pública solventamos esos problemas porque al final son preguntas que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez y no puedo ir uno a uno contestando porque lo que acaba sucediendo es que no contesta a ninguno porque tengo como 50 dudas al día y a la que tengo un día un poco ageteado de curro, pues no puedo daros respuesta a todos o sea, al final son muchos y no da tiempo y en Twitter en cambio, a nada que tengo tres minutos de mirar el móvil pues siempre puedo dar una respuesta rápida y ya está. Me diréis, no, pero es que eso no es privado o tal o cual al final dedico tiempo para responder estas cosas cuando podemos ayudar a más de una persona de un tirón si no, si tenemos que hacer scouting uno por uno, consejos uno por uno, coaching uno por uno se hace bastante cuesta arriba porque es muy difícil debido al enorme volumen de cosas que llegan a nuestros canales. La manera más rápida, ya os lo digo, es Twitter sin ninguna duda y en público. Más cositas así que comentar. Vamos a intentar hacer un vídeo de final de temporada que va a ser un preguntas y respuestas, todavía no tengo claro si va a ser en directo lo que suele ocurrir en el directo es que se meten mil personas, envían mil preguntas en el primer minuto y luego no hay manera de responderlas, claro, en una hora así que no sé si lo vamos a hacer en directo, lo vamos a hacer, envíeis las preguntas y luego las contestamos o no lo sé. Estamos dando una vuelta y con lo que sea os lo haré a saber. Y ahora el tema del que os quería hablar hoy emisiones de CO2, medias en la flota y por qué o por qué, vamos a titularlo así al revés, no me rebajan el Fiesta ST que me quiero comprar que me lo habéis comentado bastantes. Cuando hicimos el vídeo del Fiesta ST si os ibas a un concesionario con un poco de ganas para comprarlo los acabáis en 22, 21, 500 y ahora una y otra vez me estáis contando que el coche que no lo bajáis de 26 que es complicado, que además hay meses de espera y tal no es el único coche con el que pasa esto pasa con los polos GTIs, el Ibiza Cupra se lo han cargado, el Cupra Ibiza se lo han cargado directamente, no hay 208 GTI ya, no hay DS3, de hecho no se vende ningún DS3 parece que no hay un Corsa GSI en camino qué está pasando en este segmento de los utilitarios y por qué cada vez hay menos deportivos menos descuentos, cada vez están más caros de manera efectiva bueno, todo esto tiene que ver con el límite de emisiones de CO2 medio de flota de los fabricantes los fabricantes suman todas las emisiones de todos los coches que han vendido en Europa y todas esas emisiones las dividen entre todo el volumen total de coches que venden para ver qué volumen medio de emisiones emiten sus coches por cada kilómetro que recorren en gramos de CO2 ¿qué ocurre? hace 10 años se acordó que ese límite iba a ser de 95 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido de cara al año 2020 y al que el que lo superara recibiría una multa o un multón ¿qué sucedió? que hubo una gran evolución técnica, teórica y se redujeron las emisiones de CO2 y todos los fabricantes para allá del 2014 más o menos parecía que iban a poder conseguir esos objetivos de cara a 2020 ocurrió el dieselgate se cambió la manera de homologar los consumos y las emisiones se cambió, se pasó del New European Driving Shack con el ciclo de homologación que había antes, ahora tenemos el WLTP que es mucho más exigente y ha hecho que automáticamente todo ese recorrido a la baja de emisiones que habíamos tenido sufriera un escalón hacia arriba y todos los fabricantes incrementaran sus emisiones en todos los coches que tenían de manera ostensible tanto es así que el incremento de emisiones fue superior a lo que habían conseguido reducir para acercarse esos límites del 2020 y de repente empezaron casi de cero para el 2015-2016 darse cuenta de que no iban a llegar en el 2020 a esa media de emisiones 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido se pusieron a quejarse la Comisión Europea empezaron a hacer pushing a ver si eran capaces de retrasar esa entrada en vigor cancelar el número, cambiar el número al final se han tomado una serie de medidas bastante discutibles desde el punto de vista del medio ambiente vamos a decir y se ha ido retrasando un poco la entrada en vigor de esta norma de ciertas maneras por ejemplo si fabricas menos de 300.000 coches al año tienes una exención para no tener que llegar a esos 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido se le viene por ejemplo bien a Jaguar Land Rover porque se quita un peso de cima porque es un fabricante pequeñito si te sumas otro fabricante, dos fabricantes suman sus medias de emisiones de CO2 automáticamente promedias entonces lo que ha hecho Fiat Chrysler Automobile, FCA es mezclarse con Tesla que tiene una emisión de cero porque sus coches no emiten gramos de CO2 por kilómetro recorrido a nivel de tubo de escape y al mezclar Fiat con Tesla han conseguido, Fiat pagando a Tesla obviamente reducir sus medias de emisiones de CO2 de flota en general pero otros fabricantes lo tienen bastante más complicado tanto es así que ha empezado a haber maneras de reducir drásticamente sus emisiones a base de cortar las ventas de ciertos tipos de modelos hablando con alguna marca de cuyo nombre ahora mismo no me voy a cargar con responsables de marketing y tal me decían que iban a dejar inmediatamente de incentivar ventas de coches con motores gordos con grandes emisiones o que pesaran mucho porque les empezaban a suponer un auténtico problema tenemos casos muy flagrantes últimamente de modelos que directamente o se han sacado del mercado o ya no se venden el caso del CX-3 de Mazda por ejemplo ha llegado el CX-30 pues el CX-3 ya no se vende ya hay otros casos y el caso concreto por ejemplo del Fiesta ST me llama mucho la atención porque es un coche muy querido en el canal muy recomendado por mi parte pero que se ha disparado de precios desde que lo probamos y no porque haya una demanda tremenda sino porque simple y llanamente Ford está ahora mismo en una situación complicada porque su media de emisiones de CO2 es muy alta no sé si estaba por encima de 140 y tiene que llegar a 95 en cuestión de un año entonces tiene un desembarco de Normandía enorme de modelos este año mild hybrid y eléctricos como el Mustang Mach-E el Puma que es un mild hybrid híbridos en forma también del Kuga va a tener una S-Max híbrida enchufable va a tener también una Galaxy si lo que necesita es colocar modelos de esos para reducir la media de emisiones y entre tanto no le interesa y es así de triste y de realista vender ni Focus ST ni Fiestas ST porque esos coches impactan muy por encima en la media de emisiones de CO2 así que vender un coche de 150 o 180 gramos de CO2 por kilómetro recorrido implica que tienes que vender muchos de 90 para que la media en total se quede en 95 y como no tienen coches de 50 gramos de CO2 para compensar uno de esos de 190 pues cada coche de esos supone un problema bastante importante esa es la razón por la que las marcas no solo es el caso de Ford han quitado los incentivos comerciales o parte de ellos a la hora de vender estas versiones prestacionales ¿qué ocurre? que si bien el PVP no ha cambiado mucho tú miras el precio tarifa y no hay grandes diferencias del precio de ahora respecto a un año o hace dos la realidad es que como se le ha quitado casi todo el descuento eso ha generado un problema porque ahora los concesionarios ya no están incentivados para descontarte como te descontaban antes dinero en esos coches ocurre también que tampoco se genera un stock de vehículo de kilómetro cero y prematriculado normalmente las marcas lo que hacen es enchufar coches a las concesiones y obligarles a las concesiones que se los automatriculen en menos de 4 o 6 meses si no se los han vendido y es una manera muy efectiva de generar un mercado de vehículo de ocasión de recién matriculados y mantener la producción y las ventas de estos coches incentivando a los concesionarios a sacarlos adelante pero ahora ya no les interesa que se matriculen esos coches porque si se matriculan esos coches impactan directamente sobre la media de emisiones de CO2 así que ahora mismo los fabricantes lo que están es empujando a que las concesiones matriculen coches con motores pequeñitos y emisiones igualmente pequeñitas otra marca que va a ser muy afectada por esto pues Havar por ejemplo que tiene unas emisiones medias muy elevadas y que lo tiene francamente mal aunque mezcle sus cifras con Fiat para mantener ese pushing para que se mantengan esos precios bajos en la red y esos volúmenes que están manteniendo hasta ahora entonces ¿qué ocurre? básicamente que los fabricantes que quieren mantener estas ventas de deportivos al mismo nivel que lo tenían antes están viéndose obligados a crear versiones híbridas enchufables es el caso del Skoda con el Octavia RS es el caso del Cupra León va a ser el caso del Golf con el GTE complementando al GTI lo bueno que tenemos va a ver para sí es que tiene la llegada del ID3 si es capaz de matricular muchos ID3 que van a cero emisiones de CO2 por kilómetro recorrido le va a permitir compensar esas ventas de coches gordos pero por ejemplo la decisión de SEAT de no fabricar el Cupra Ibiza tiene mucho sentido en toda esta fotografía porque crear una versión que emitiera como el Golf como el Polo GTI perdón con el motor 2 litros que se utiliza también el Golf GTI iba a impactar muy negativamente a las emisiones medias de la flota de SEAT en un momento que todavía este año no tiene un eléctrico puro y va a vender pocos híbridos enchufables además el hecho de querer compensar esas emisiones del Ibiza hubiera implicado montar algún tipo de tecnología mild hybrid o directamente una versión híbrida que encarece muchísimo el producto y hace que sea inviable desde el punto de vista de la rentabilidad un coche de segmento B se gana poco dinero en él incluso en las versiones deportivas y si quieres ganar dinero en él y le tienes que montar tecnología híbrida se hace bastante bola por esa misma razón en los coches de segmento C que ya estamos en los 30, 35, 40.000 euros es viable pensar en híbridos enchufables en coches de 25 es complicado en coches de 20, 22 es prácticamente imposible tal vez solo tal vez esos mild híbridos de 48 voltios que no sean enchufables pueden solventar parte de la papeleta y puede que sean el camino para que modelos como el Fiesta ST monten el mismo powertrain que está montando ahora el nuevo Ford Puma o de alguna manera que sea pueda ser capaz de montar algún plugin híbrido en perdón algún mild híbrido en el Ibiza y sacar adelante ese proyecto pero Cupra ha dicho directamente que no va a haber Ibiza Cupra a corto plazo en fin esta es la historieta que os quería contar hoy para que tuvierais una visión un poco más concreta de cómo va esto de las emisiones de CO2 una situación bastante curiosa porque ya os digo que hace 10 años que sabemos que íbamos a llegar a estos 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido y los fabricantes no han hecho nada y ahora están llorando después de encontrarse si es cierto con un cambio de regulación de homologación que era inesperado que eso no se podía planificar pero realmente desde hace 5 años sabíamos que íbamos hacia aquí y muchos fabricantes directamente no se han movido pensando que iban a poder empujar a la comisión europea para cambiar las cifras para cambiar las fechas de entrada en vigor de estas normas y acabar saliéndose con la suya ahora que han visto que no han podido se han encontrado con un problema que les ha venido encima y lo tienen bastante bastante mal se hablaba de que más de 30.000 millones de euros se podrían recaudar en forma de multas el próximo ejercicio en el 2021 en base a estas emisiones de CO2 incumplidas en forma de por parte de los fabricantes cada coche que no cumple cada marca que no cumple cada gramo de CO2 extra de media de flota que se emite a la atmósfera va a implicar multas millonarias que se lo pueden poner bastante difícil a los fabricantes de hecho decía la comisión europea que querían poner multas muy grandes para que saliera más rentable invertir en la tecnología de reducir las emisiones de CO2 que optar por pasárselas por el arco del triunfo y comérselas y ya está en fin esta era toda la historia que os quería contar hoy os veo este sábado contando un vídeo de técnica en el taller nuestro para explicaros cómo funcionan los sistemas de conducción pilotada iba a decir no la conducción asistida porque hay que mantener las manos al volante venga nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!